para que uno quiere líderes para que lideren palabra lo dice para que uno necesita que tener dirigentes bueno para que dirijan y sobre todo para que dirijan en horas complejas en horas oscuras en horas que le exigen a la sociedad una dosis adicional de coraje y claridad allí hacen falta dirijan yo he intentado escuchar con atención buena parte de los alegatos de las personas que dicen estar al frente de la llamada operación Gedeon estos desembarcos que pudieron ayer esta situación este y digo con respeto que aunque yo no comparto esa forma de lucha aunque yo no creo en esa visión del conflicto venezolano bueno son venezolanos son un ciudadano que tienen una idea y bueno lo menos que hay que hacer es escucharlo al escucharlos entre otras cosas vi partes de un programa de la señora patricia poleo y parte de una entrevista que le hizo al capitán nieto el periodista napoleón bravo me encuentro una gran cantidad de críticas y dudas de esas personas sobre el liderazgo político venezolano caramba lo menos que uno puede esperar es que el liderazgo político se exprese frente a una situación como esta que deja muchas dudas y que además tiene a vistas que intentan implicar a factores de liderazgo político concretamente al presidente de la asamblea nacional juan guaidó como vinculado con parte de esta trama recordemos que hace poco en una nota firmada por el periodista joseph goldman de la agencia de noticias ap asociate el press este se hablaba de una trama donde estaba implicado alcalá cordones donde estaba implicado este contratista norteamericano que aparece ahora como una de las cabezas de esta situación este y donde también hacían alusión a el presidente guaidó y a algunos de sus colaboradores frente a esto miren lo sano lo responsable es que haya una posición muy firme y muy clara ante el país para saber exactamente de qué estamos hablando ya que nos estamos atendiendo esto es demasiado importante porque precisamente la ambigüedad es lo que ha permitido que alguna gente en su desesperación acaricie la idea de que la solución a la crisis venezolana va a llegar este en la en la en la proa de un navío con bandera extranjera o que va a ser un quiebre de tal o cual naturaleza o una salida mágica de tal o cual asunto cada vez que se ha planteado al liderazgo político venezolano pero cuál es el camino para lograr eso que todos deseamos que es el cambio en vez de darnos una respuesta clara nos dicen todas las cartas están sobre la mesa si todas las cartas están sobre la mesa no estás diciendo cuál es tu carta no estás diciendo cuál es tu jugada no estás diciendo responsablemente al país cuál es el camino para lograr ese objetivo que todos queremos y esto es muy importante es muy importante porque caramba está aprobado estadísticamente está testeado y consultado la inmensa mayoría de los venezolanos quiere cambio y esa inmensa mayoría ha hecho todo lo que se le ha pedido cuando se le pidió que marchara marchó con se le pidió que votara voto cuando se pidió que se estuviera se actuó todo así que aquí falta de pueblo no ha habido ha habido más bien falta de dirección de coherencia en la dirección bueno eso en esta hora la incoherencia en esta hora es un lujo costosísimo porque lo que se puede perder ya no son votos lo que se puede perder ya no son puestos lo que se están perdiendo son vidas entonces es demasiado importante repito demasiado importante no solamente que se diga nosotros no tenemos nada que ver con esto no digan que con que tienen que ver cuál es el camino estratégico que el liderazgo político del campo democrático le ofrece a los venezolanos para lograr eso que queremos todos la única manera de que la desesperación y la angustia de un país no sirva de pasto a cualquier aventurero o a cualquier desesperado es que tengamos un liderazgo que lidere que proponga que promueva que organice eso es lo que está planteado no basta con decir ahí me apoyan 60 países 70 países 130 países cuatro planetas no tienes que decir acá acá cuál es el camino estratégico en el cual tú sí crees para lograr el objetivo que está planteado digo todo esto de la manera más respetuosa pero también de la manera más firme hoy hay una oportunidad hoy es martes hoy hay sesión ordinaria de la asamblea nacional comparto con ustedes la agenda propuesta para la sesión de hoy de la asamblea nacional primero proyecto de acuerdo en rechazo a los anuncios del régimen de maduro de ceder activos de petróleos de venezuela a terceros incluyendo la refinería de amoay fue gravísimo por supuesto segundo debate sobre la masacre en el centro penitenciario de los llanos sepella la cárcel de guanare por supuesto que es un tema muy importante tercero debate sobre la inseguridad en venezuela y la actuación de los colectivos terroristas en los sectores populares es una tragedia diaria todos estos temas son importantes pero no son temas pertinentes la pertinencia tiene que ver con su vinculación con la realidad inmediata aquí lo pertinente es que hoy la asamblea nacional discuta lo ocurrido el día domingo y el día de ayer que lo discuta y que llegue a una conclusión y que le diga al país cuál es el cuál sí es el camino que la mayoría democrática venezolana va a transitar para convertirse en poder político que lo diga que salgamos de esa desambigüedad no voy a aplicar otra otra palabra porque no se trata aquí de lanzar adjetivos no no yo tengo la esperanza yo tengo la esperanza de que acá el presidente guay o tengo la esperanza de que los jefes de los partidos tengo la esperanza de que los jefes de primero justicia los jefes de voluntad popular los jefes de acción democrática los jefes de un nuevo tiempo que los jefes de todos los partidos bueno digan vale nuestra posición nuestra responsabilidad es esta porque digo esto porque mira es curioso no pero a veces ante situaciones complicadas cuando tú supones que van a salir pues los voceros los conductores los liderazgos a orientar entonces resulta que cuando se esconden es cuando no aparecen es como que si estuviera en una operación de bueno vamos a ver qué pasa si ganan salimos y decimos que los apoyamos si no ganan decimos que bueno unos aventureros que hicieron tal y cual cosa este no es tiempo para ese tipo de operaciones este no es tiempo para ese tipo de juegos no lo es no lo es este es tiempo de definiciones este es un tiempo para que el liderazgo libere para que la dirigencia dirija porque por un lado tenemos un pueblo necesitado de cambio urgido y desesperado por un lado y por otro lado tenemos un régimen que ha demostrado que hay muchas cosas que ellos no saben ni quieren hacer muchas cosas que tienen que ver con el bien común que ellos ni saben ni quieren hacer ellos no saben llevar agua a los hogares ellos no saben garantizar el suministro eléctrico a los hogares ellos no saben garantizar algo tan elemental como el servicio de aseo urbano eso no lo saben ni les interesa saberlo a pero mantenerse aferrados al poder con uñas y clientes eso sí lo saben entonces repito en una situación como esta en una situación tan compleja como esta que estamos viviendo muy importante muy importante que el liderazgo libere que la dirigencia dirija y tenemos una oportunidad que ojalá no sea desperdiciada en esta sesión prevista para la sesión ordinaria de la asamblea nazionale